¿A quién no se le antoja un delicioso hígadito carretillero? Y por eso hoy aprendemos a hacer un delicioso hígadito carretillero. Aquí nosotros tenemos nuestro hígado de res, vamos a cortarlo en trozos así, un poquito delgados y vamos a reservar. Y para el marinado lo que vamos a utilizar es una cucharada y media de ají panca, una cucharada de ajo, un poquito de mostaza, sal al gusto, un poquito de pimienta, un poquito de comino, un poquito de orégano. Agregamos un poquito de sillao o salsa de soya, agregamos también vinagre. Ahora sí, vamos a agregar todo nuestro hígado que ya anteriormente lo tenemos cortadito. Vamos a dejar reposar por 30 minutos para que nuestro hígadito agarre ese saborcito. Y por otro lado yo voy a llevar a zancochar nuestra yuquita. Voy a agregar un poquito de sal y cuando nuestra yuca esté bien zancochadito vamos a cortarlo en trozos pequeñitos. Y ahora sí, vamos a freír y dorar nuestro hígadito. Miren qué rico nuestro hígadito carretillero poco a poco va tomando ese colorcito marroncito que tanto nos gusta. Vamos a dejar que todo ese juguito se seque y si está muy seco le agregamos un chorrito de aceite. Y ahora sí, llegó el momento más esperado por toda tu familia. Llegó el momento de degustar nuestro delicioso hígadito carretillero. Voy a servir por supuesto acompañado de nuestra yuquita y voy a agregar nuestro hígadito carretillero. También voy a agregar un poquito de ensalada de lechuga. Y para darle ese plus así picante como nos gusta a nosotros los peruanos voy a agregarle este delicioso ají de rocoto. Y así de fácil y rápido es como se prepara este delicioso hígadito carretillero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!